La película cuenta la historia de dos hombres que viven uno enfrente del otro en un mundo en el que la humanidad ha desaparecido a partir de un virus que ha transformado a la gente y ellos piensan que son los últimos supervivientes del planeta y uno enfrente del otro, uno vive solo y otro vive como una niña. Patrick no tiene, él cree que no tiene nada por lo que luchar, Jack lucha porque su hija viva de la forma más razonable posible y con la esperanza de que mañana sea otro día. Dos mejores amigos que eran mejores amigos y por una serie de circunstancias no lo son, han pasado muchos años, no se hablan, son vecinos. Y mientras se están protegiendo para algo que está a punto de llegar, en vez de trabajar juntos pues deciden trabajar separados y odiarse entre ellos sin que el público sepa qué es lo que ha pasado entre ellos. Es una película de terror, dentro del género de terror se pueden marcar también dentro de las películas post-apocalípticas. ¿Qué pasa entre estas personas en el tiempo después de los dejarlos en el prologue que lede a esta especie de isolación y esta relación en la que tienen no relación al menos. Es muy fascinante a ver dos personas, Jack y Patrick, que odiamos un poco, que odiamos un poco por una razón muy específica y que es para proteger esta pequeña chica. Lo doesn't deserve this. ¿Cómo would I describe Jack en un poco de palabras? He's incredibly protective of Lou. Patrick, he's a broken, desperate. The desperation comes from this tiny little glimmer of hope that he can feel good about himself again. Lou is the light of the entire movie. She's just, she's always so energetic and she's like, she's childlike as she should be. She's like, and now she's starting to get to that age where she's like a tween and she just starts to rebel and she thinks that she can do everything herself. Y así como en el caso de los tres personajes protagonistas durante toda la película se supone que han estado aislados en estas dos casas sin saber qué ocurre. Mi personaje ha hecho todo lo contrario, que es una superviviente por encima de todo. Es una mujer que viene de haber pasado por todo tipo de experiencias. ¿Por qué te dejaste tu casa? Porque... Porque... Que... No era más viver. Vive de muchos géneros, desde el... Puede ser desde la película de terror, la película de acción... Es también un poco... Una fábula. Aunque la gente sabe que es una película donde hay infectados o zombies como quieran llamar Es una película que va mucho más allá, no es una película de personajes Y sobre todo se van a encontrar con una película que reflexiona mucho sobre el ser humano, sobre la condición humana La idea de la película viene de una novela que se titula Y pese a todo, escrita por Juan de Dios Garduño Llegó a mis manos la novela y había una idea que me gustaba mucho que era la de fin del mundo Y después de fin del mundo los dos últimos habitantes en el mundo Viven uno frente al otro y no se hablan Y esta historia nos interesaba, ¿por qué? Porque unía muy bien el cine de género con una historia de personajes La primera idea que tenía de Halmoy, la primera que pensé cuando empecé a pensar en el pueblo Era llano, era la primera imagen que tenía, no quería una ciudad de un pueblo de montaña Está ambientada en una zona suburbana, en una barriada a las afueras de una gran ciudad, una ciudad media americana Incluso podemos ubicarla en Alaska o en Canadá No quería ser específico, lo único que sí quería era que la propia naturaleza que la rodea No fue una naturaleza de ambientes fríos Porque tampoco quería explicar al espectador por qué esta nieve es perfecto Probablemente esta sea una de las pocas películas en la historia del cine en las que todo transcurre completamente en la nieve Pero prácticamente toda la película la estamos rodeando en un estudio con nieve falsa Hemos construido dos grandes casas, que son las casas de Patrick y de Jack Ha sido un trabajo de construcción de cerca de tres meses largos De un equipo de unas 50 personas de aquí local Construyendo todos estos planos que venían diseñados desde España por el diseñador de producción, Juan Pedro de Gaspar Decidimos construir en un platón las dos casas por dentro y por fuera y el entorno de las casas Casi podías vivir en esas casas, son casas de verdad, no es cartón-tiedra Además de eso, evidentemente, tenemos algunas localizaciones en exteriores Unas con nieve real y otras con nieve también de efectos La nieve es una cosa que, esto vaya para los siguientes directores de arte que tengan que trabajar con nieve Tiene su miga Porque, digamos, hay una nieve de efectos que es muy, muy realista Que se hace con un polvo de papel Entonces, la nieve se pone espolvoreando todo con agua Y luego, con una manguera con aire a presión, se lanza el polvo El polvo cae sobre la superficie mojada, absorbe el agua y forma esa especie de cristalizaciones O de florescencias que tiene la nieve natural y es muy realista Y compramos, me parece que fueron 12 toneladas de sal Que están por el sol del plato sirviendo mucho más eficientemente para esto Porque ahora eso sí, eso lo pisas y lo tienes que barrer, lo tienes que alisar, lo que sea, pero es como una playa, digamos El desafío de esta película, fotográficamente, era que creyeras que estabas en un exterior natural Porque todo esto, como sabes, es un plato Y entonces lo más difícil fue dar con la clave para que pareciera realmente que estábamos en una naturaleza virgen y un exterior de nevado Ahí estaba un poco la llave de esta película Si te lo creías, estabas en un camino Por lo tanto, desde el punto de vista de construcción, ambientación, actriz y tal No creo que se hayan hecho muchas películas en España de esta dimensión y este nivel Luego, desde un punto de vista técnico, pues estamos haciendo cosas muy complicadas y a la vez muy innovadoras Nosotros estamos robando esta película en inglés, con casting americano, porque en cine se puede hacer en muchos idiomas Eso no significa que no pensásemos que lo hicimos y al final acaba ocurriendo el tener algún actor español, como lo hemos hecho con Clara Lago Pero es bastante habitual que a los actores americanos les interese mucho el cine europeo Les interese mucho hacer películas en Europa Y aunque esta película, para algunos, pueda parecer más americana que europea, por su... No tanto por la propia historia, pero sí por esta rodada en inglés y con otros americanos El espíritu sigue siendo europeo Trabajar con Matthew Fox y con Jeffrey Norman ha sido genial Matthew es una persona que entendió desde el principio de que empezamos las primeras conversaciones Entendió quién era Patrick Hablamos muchísimo y era genial cómo yo le iba aportando cosas y él me iba aportando más cosas cada día Y es una persona que se ha dejado la piel Luego, Jeffrey lo que ha conseguido es una humanidad de ser padre educando a una niña en esta burbuja que es Harmony Miquel ha creado, es la que intenta hacerle a la niña que nada ha cambiado, que el mundo es el mismo cuando ya no queda humanidad Clara, me encantaba que estuviera para la película porque es una... Es siempre entre todas las películas que he visto, soy yo era muy inteligente, era muy espontánea Pero sabía siempre dónde mirar, dónde no mirar, dónde estar Entendía dónde estaba la cámara Y encima lo llevaba el personaje siempre La niña cuando la... en el momento en que la conocí tenía claro que tenía que ser Queen, la Lu Estaba muy asustado por Lu, no estaba asustado por el resto de los personajes He tenido mucha suerte con el resto de los actores Pero con Lu sí, sí estaba asustado En el momento en que conocí a Queen, supe que era ella Es adulta a la hora de plantear las preguntas a la hora de trabajar con ella Pero luego con esa reacción no deja de ser una niña Miguel es mucho divertido, es como un niño, es como este film es su bebé, es tan pasionado Me gusta mucho como persona y como director, como filmmaker, creo que es realmente especial La primera vez en mi vida que un director se tiró conmigo cuatro horas de reloj Dos de ellas hablando sobre el personaje, sobre la película, las localizaciones Como lo quería contar, el tipo de planes que quería hacer, o sea Es un tío que es como tan respetuoso con el trabajo de todo el mundo, de cada persona del equipo Pero especialmente de los actores Las barreras de lenguaje que desplazan las negociaciones Están prevalentes en esto Pero cada persona que se puede ver Está trabajando lo que puede hacer para hacer este film Y es todo debido a Miguel En esta película, el equipo de producción Bueno, el equipo de rodaje La unidad de rodaje Tiene unas 100 personas de media cada día Con días que alcanzan 120 personas aproximadamente Entre los diferentes departamentos Se van a encontrar con una película muy emotiva Donde van a pasar mucho miedo también Una película con mucha emoción Se van a encontrar con terror Se van a encontrar con una película en la que hay mucha emoción también Es una película que va a recomendar a sus amigos, a sus enemigos, a todos los demás Hay personas que van a tener eso, y hay personas que van a tener más... Creo que muchas personas van a tener más... ...los personajes. Y eso, últimamente, les hará más miedo cuando las cosas empiezan a tener miedo. Lo que les quiero dar, y lo que creo que les voy a dar, le vamos a dar, es una buena historia. Que al final es lo más importante en una película.